¡Hola, espaltanos! Bienvenidos a One Piece Unlimited World Red. Estamos en el multijugador y eso quiere decir que vamos a las misiones. Superwoman, saluda. Hello. Vegetto. Hola. Pues vamos a ello, como siempre, misiones, multijugador. Y después de darle la paliza a Trafalgar, que se quedó tiritando, vamos a la siguiente. ¡Uh! Derrota al enemigo Codrilo. Y con personajes buenos. ¿Ya estamos exigiendo? Sí. Luego no paráis de morir, y os quejáis. Sí, la que me devuelve los personajes muertos. En fin, mira, tengo a Sanji nivel 6. Tengo que coger un nivel, cojo a Eter, entonces no puedo subir a los demás. Vete con el que quieras. Ya, pero tampoco quiero que nos peguen una paliza. A mí me faltaba poco para subir a Luffy, así que voy a ir con Luffy. Y me faltaba muy poquito. Y luego cogeremos a otro. Para que no digáis que siempre vamos con los mismos. Pues yo tengo tres a nivel 1. Bueno, son una de estas fáciles. Es que ya no sé. Dificultad, cuatro estrellas. Bueno. Eh, romped aquí las cosas que es para hacer la farmacia. Vale. Yo os lo digo por vosotros, yo ya lo tengo hecha. Cuidado con los cactus. Los cactus, eh, mejor desde lejos. O un salto y tal. Madre mía, de momento no recogió nada. Cascazo. Bloque de madera. Uy, ya he contribuido con algo. A ver. Que veo que aquí hay... Hay que dar cera. Yo oigo por aquí peleas, pero a mí... De momento... Mira, 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 mira. Se están peleando y a mí no me ha salido nada. Ahora. ¿Qué? Se está. Se está esperando. Eh, ya está. No estás tú, no estás tú. NoIMGo ¿Pero qué haces? No quiero nada Esperando ¿Qué haces? No lo veo ¿Qué? No lo veo Nos había perdido Eso quiere decir que toca hostias como panes Uy, Nami ha subido el nivel Usus también ha subido el nivel Yo también he subido el nivel ¡Wow! ¡Hala! Continuamos ¡Uh! Un cactus Tía, pero el nuevo cactus no se corta a nosotros Eh, ¿tú sabes que esas cosas se comparten, verdad? ¿Y por qué cuando aquí Vegetto ha preguntado varias veces que no ha cogido nada? Ah, no me entero Pero no, las cosas que se cojan se comparten Un coco ¡Uh! Coco por dos Pues a mí me ha salido coco por dos Que lo sepas, nada de nada Que lo sepas, lista No te ha salido, yo que sé Nada de nada, solo lo que cojo yo Nunca llevo nada Bueno, pues no le daré a nada por si acaso Ahí tenéis un cactus Hola, enemigos Levantate Levantate Que te voy a hacer Taz, 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 taz ¡Vamos! 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 Madre mía Es que Esto es para verlo ¿Aún estáis luchando? Es que es súper raro uno esto Es súper raro Es muy raro, eso no es tan mal hecho Ya, sí, lo que me lo haría es eso Es que hay un pozo Eso es para aumentar O sea, para subirme la vida No, la vida no La magia esa Pues a ver, estoy esperando ¿Has bebido agua tú? Sí A las más enemigos Ay, la foquita No sé si esto lo que... Estos yo creo que se comparten Se comparten lo que son Porque estos son como jefecillos Por llamarlo de alguna manera Porque además cuando Alguien da el último golpe Sale Sí Alguien da el último golpe Alguien da el último golpe Nada, me ha subido de nivel Vea, ahora esto es un poco, ¿no? Sí Ahora sí le ha salido Todo se comparte cuando estamos a la vez Ok Victoria ¿Ahora os ha salido? Sí, cristal de sal ¿El cristal no sale tampoco? No, sí El cristal no lo cogió Me has caído al agua Pensaba que salta más solo Más enemigos Más enemigos Más enemigos Me salen Ya, pero estos son como enemigos individuales Sí Pero es un rollo Que si quieres luchas con ellos O si no, pues coges y sigues para adelante Y los otros son como obligados Entonces las partes obligadas Sí que las vemos todos Vale Pues igual con los objetos Los objetos que pillamos Las partes obligadas Entonces se comparten Y los que no Pues no A la Usuf ha subido de nivel He tirado una foquita al agua Gracias ¿Por qué hay focas en el desierto? Creo que ya termina Ahí no lo sé Vale, ya estoy para continuar No te caigues al agua ¿Estáis luchando aún? No, yo estoy siguiendo ¿Quieres probar lo de pesca? Mira, mira una pirámide allí ¿Quieres probar lo de pesca? Arrojo yo esto, ¿vale? Sí Vale, ya he picado Ay, no, no Ay, no, no Espera, espera ¿Cómo que es esperando que pique? No, yo ya le he dado Ya, pero es a mí le daba Ay, no, no Solo a pescar el pico ¿Qué dices? Sí Ahora va Esto es muy lento Que he pillado ¡Wow! Mirad Pedazo de bichamen que he pillado Caballero cráneo Un pulpo que lleva el cráneo De otros animales para protegerse ¡Wow! ¿Le vuelvo a dar? ¿Y probamos? Dale A ver Un momento Arrojo Pico Mira A ver Todo es súper lento Madre mía ¿Ahora ha sido rápido? Sí Eh, hacemos combo Combo Sí Posible combo Le digo que sí Sí Ah, sin extra Mierda Más dos Eh Vale, esperando a que piquen Pico Claro, esto va muchísimo más lento Sí Que se iba a colar A mí no ¿Ves? A ver A ver Hacemos otra vez combo Porque hemos picado Mierda Vale, sí Vale, sí Vale, a ver Pico Es que es súper fácil empezar Lo dejamos aquí, ¿no? Perla del tesoro No, tío Que esto no lo he pescado nunca Esto es nuevo ¿Y eso qué significa? Que lo vamos a dejar aquí Por si acaso ¿Por si acaso qué? Porque si no se nos escapa todo Escapas todo Claro Ah, pues dale Pero dale Otra vez Quiero decirte Vale Vamos a probar otra vez Que nos ha molado ¿Veis? Es para todos Claro Gasterópodo Pez de aventura Y perla del tesoro Que no había pescado nunca A ver Vuelvo a arrojar esto Esperando a que pique Vale ¿Veis? Sale aquí A ayudar A mí me sale súper lento No sé vosotros Ahora sí Vale Vale Sí, pescado Bagre globo Pues ahora Posibilidad de combo Sí Más dos A ver Esperando a que piquen Vale Es que estos son muy mierder Es que maldad Pero es que así con todo Tiene como está bien Se va haciendo la jugada A ver Más dos Más dos A ver si pillamos alguno así guay Pues yo la primera vez que pesco Me da igual lo que sea Yo la he pegado ¿Veis? Ahora sí que vamos mal de tiempo No sé Uf Suerte hemos tenido Lo dejamos Mira Porque ya no vamos a tener tiempo Vale Que yo se lo he pillado antes No Bueno va Ahora vamos a luchar contra el cocodrilo Ya vol Sí En una de esas misiones iniciales Así que eran de pescar ¿Te acuerdas? Que era pesca Cuatro pececitos Ah yo también Pesca cuatro pececitos De no sé qué Pues Lo podemos hacer Para pescar guay A ver Hay que ir por aquí Aquí hay un montón de cactus Y hay enemigos Joder La madre Tiene Tío, me tiene harta, muérete ya, desgraciado. ¿Me habéis tenido una pátula? No. Tendremos que llevar a Chopper, Sanji y también cura. Y Brock va bien para mejorar los estados. ¿Has utilizado bebida sanadora? No. Tía. ¿Qué? Yo lo hubiera reservado para cocodrilo. Tía, se estaba muerta. Pero se ha preguntado de si hay gente para curar, ¿eh? A ver, ¿cuánto nos queda? Madre mía. Este paso no llegamos. Es que Diana no me ha emocionado pecando. Es que ya 25 minutos nos quedan. A ver, siguiente zona. Eso quiere decir que viene lucha. Venga. Vamos a ver. Y además, siempre me ha pillado. Bueno Mau, pues la verdad es que no pues... a la llama bisgato la racha me da bien la que? la racha que racha, ah porque eres más poderoso y tal ah que bonito queda, queda super guapo super guapo y super sexy a la continuamos, a ver si llegamos ya madre mía nos teníamos que haber emocionado con lo de la pesca en otro lado era para probar que no sabíamos como era si, continuamos venga super espera que he visto un cactus uy lo siento ay por dios para llegar al cocodrilo la que nos queda la que nos queda Anda, vamos No, si yo no he acabado con todos los enemigos aún Pero como no son los obligatorios Que si no, no sé si notará tiempo Espero que sí, que sea rollo Trasfalgar, pero como sea igual Que el otro, con el dragón Pues vamos Nosotros tirad para adelante Hola, vamos Hola, quita de en medio Se puede ir por aquí, rompéis esta pared Hola Esperando Este, hicimos el último Uye, huye como un cobarde Ahora nos va a tocar luchitas en grupita Sí, no, estos hay que cargárselos, creo Uy, a mí también, ¿eh? Joder, a ti te lo anda mejor Es que la mía va medio en pelotas No lleva ninguna protección Ni en el cielo, ni en el lugar Me ha dado un soplío y ya me han dado Ya, en a mí mola Sí, a mí también me han dado unas cuantas hostias Que me han dejado fríe Bien, bien Bien, bien Ahí ha subido de nivel Vamos Muérete So perra Que no es muy pesadico, tío Tío, cuántos enemigos falsas Su madre Uy, qué guapo Usted ya murió Uy, qué guapo Bien Ahora Alegría, esperad A ver si por aquí había alguna plantilla Yo lo quiero No Se buscaba Joder, me salen enemigos por aquí Antes que os den por el culo Pasando de vuestra cara Venga, venid Ven todas Vamos Ya estoy Ahora sí que nos va a tocar cocodrilo Estoy muerta 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 Mira el mapa De hecho es que sí Que le hemos dicho que sí Miren ¿Cuánto ya tiene dicho esto? Yo qué sé Piratas de sombrero de paja Me he quitado los guantes Venid Vas a morir Eres muy chula tú ¿No, Nami? ¿A dónde le das? Perra Toma, qué hostia te he dado Pero este es más poderoso que el otro Y se nota Me ha dado Me ha dado la boca Hijoputa Cuidado, cuidado, cuidado Me ha dado Me ha dado el perras este Tienes cuidadito, niños Y niñas Nos hemos quedado sin menos campo Pues sí ¿Qué hostia me ha dado el perra? ¿Qué hostia me ha dado el perra? Toma, me ha dado la boca Te he dado Y tú también me ha dado Me ha dado la boca ¿Dónde está? No lo veo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo corriendo para los lados Toma, por si me querías Ravento la boca Te la has llevado Oh, que te he esquivado Te jode Va Una más Y te voy a dar un zar también A ti otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente, vente con mami Que te va a hacer zar, zar, zar Toma, te has evitado la boca Toma, te has evitado la boca Ah, me ha trincado el putas Toma, me ha trincado el puto 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 ¡No! ¡No lo sacas pupa! Somos en plan cobardes. No me olvides, no lo comemos. No, joder. Mati, ya sé que te gusta comer cosas, pero no, no hace falta. Pero no, es el tipo de cosas. ¡Una! Toma, te he dado una hostia que te has dejado aviado. La lástima es que no te puedo dar otra de estas. Pero esto cuando me pierdo un toque me mata. Te voy a dar algo de contraída. Vete a llorar con tu mami. ¡Bien! ¡Mira, ni bien! ¡No se lo han tirado! ¡Hala! ¡Pues muy guay! ¡Hemos ganado un montón de cositas! ¿Está así larga, eh? ¡Sí! ¿Queréis hacer una de los peces así fácil y inicial? Sí. Y así lo dejamos, porque esta nos ha llevado la vida. Sí, mentira. Espera. A ver, misiones multijuador. Vamos a hacer una que ya hicimos. Pero que sea de estas de pescar. A ver. Para hacerla en... Claro. ¿Dónde podemos pescar? Pezventura, pezaventura. Aquí. ¿Está en la de antes? Sí. Esta la hicimos antes. Simplemente queremos ser el pez de aventura y continuaremos pescando. Ahí. Espera. Vamos a coger. ¿A quién cojo yo? A ver. Pues a Brock. Poca experiencia que ganemos, al menos que ganemos a Brock. Yo tengo esta en nivel 1, pero con pescado me vale. Bueno. Delante me tengo que poner yo para que me hagan todos zas, zas, zas. ¿Por qué? Porque soy la que tiene la mejor caña. Claro, claro. Sí. Nosotros apoyamos. O lo que podáis. Ahora hacemos el trenecito. Bueno, hay que ir primero a la zona para pescar. Voy a dejar algo para los demás, ¿eh? Ah, es verdad. Ay, lo siento. Se me ha olvidado. Sí, estoy muy alto. Brock. Estoy bastante. Tío, ¿por qué no puedo coger eso para pillar? Bueno. Ahora. ¡Hala! A capturar al bichito. ¿Ya ha quedado? No. Lo estoy haciendo tan bien que se me va a escapar. No lo digo más. ¡Ah! ¡Hala! Y me lo llevé. ¿Cómo? ¡Ah! Bueno, va. Vamos a la zona de pesca. Ya he hecho el chorro. ¡Uy! Pero aquí hay enemigos. Para pocos que hay, vamos a matarlo. Oye, pero la tía esta, ¿qué pasa? El zapato es un muero, ¿verdad? ¿El qué? La tía esta. ¿Qué? Me da miedo a tal que tiene. ¿Qué dice? Está súper bien. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? Tía, que lanza las manos. Claro, si ya le dan desde lejos un montón. Está súper bien. ¿Puedo decir? Que sí, que sí. Ah, tira que está. Sí, leche. A ver. Arrojar. Mira, qué grande eres. Ayuda. ¿Ya estáis? Sí. Esto va muy rápido, ¿eh? Yo no sé qué carajo estamos pescando, pero esto va muy, muy rápido. No, no, no. Vamos a pescar, ¿eh? Joder. Que va muy rápido. Que hemos pillado algo que es muy grande. Se escapó. Otra vez, vamos. Es que era muy grande este. Si son tan grandes que se nos escapan fijo. Pero todavía se entra en aquí. A ver. Mira, 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 mira. Toma, toma, toma. ¿Pero qué cojones estamos pescando? Y al final se me ha venido con los botones. Joder. Uf. ¡Oh! Paramos. Paramos aquí. Paramos aquí. Pedazo que hemos pescado. Guay, guay, guay. ¿No es arena? Ah. Tía, este es súper pescadico. Sí, guau. Está súper guay ese. Que sí, que sí. Eso porque vale. De momento no tengo ni idea. Creo que para el museo. Como no lo tengo desbloqueado. ¿Ya estáis? Sí. ¿De ayuda? No. Yo ya sí. ¿Sí? Falta este, ¿no? Ah. Vale. Este ya se nota, ¿eh? Combo. 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 ¿Qué es la combo? Combo. Más dos. Más dos. Esto ya se nota que es más grande. Qué guay. Hemos pillado la sirena. Bueno, con tú. ¿Arriesgamos o paramos? Dale. ¿Hay tiempo, no? No lo sé. Cada vez tenemos menos tiempo. Pero no te pregunto. Más uno. Más dos. Qué misterio. Vamos. A ver. Este ya se está quejando, ¿eh? Hay que parar. Tenemos que parar. Porque se está quejando ya. Que, por cierto, el pez Ventura este, Aventura no nos ha salido. Dale. A ver. Arrojamos. Este relax. Otra mierda medusa. Ay, qué pasajero. ¿Cómo puedo bañarte, ahí? Qué asco. Más dos. Ah, más uno. Qué asco. A ver. Esperando a que pinquen. Uf, lento también. Otra medusa. Ya, no hace falta que seas más grande. No te queremos. Más uno. Más dos. Sí, más dos. A la vez. A ver, ¿qué nos ha tocado? Qué guapo. Parece un Pokémon, tía. Lloriza. Mira el nombre. Parece un Pokémon. ¿Seguimos? Sí. A ver, a tú. Más dos. Más uno. A ver, menos 25% de tiempo. A ver. Vamos a ver. Ah, esto es enano. ¿Cómo sale ahora eso? O sea, te echamos un pedazo, bicho, y no sales tú. Tu caña ya no puede más. Eso es todo de momento. Se puede mejorar aún más, ¿eh? A ver. No hemos conseguido el pez de aventura ese. El de la visión. Tía, ¿tú no te has unido? Sí, esto es todo de esta cosa. No. Ah, no. Es que no me sale, lo voy a ayudar. En fin. Mirá, que no me sale. ¿Ahora qué te va a salir? Espérate. No, tampoco. Me sale de que te ha ido la caña. Joder, qué lento. Uf, qué grande. A ver si ahora te puedes unir. Mira, ahora sí. Vale. Antes no me salió. Más uno. Más uno. A ver. Espera. Me dais antes de reducir el tiempo para llevar. Coñe, para que no te quiten tanto tiempo para pescar. Ahora, pez aventura. Este es de los que nos hacen falta. Ah, vamos a tirar. Tienen con bolsillos, ¿eh? Más uno. Más tres. Ah, pero que eso existía. Sí. A ver, esperando a que piquen. Normalico. Mira, dos. ¿Cómo? Sí. Más dos. Más uno. Ya nos van a girar el 26% de tiempo. Madre mía, un modo lento. Nah, esto es una medusa. Su madre. Esa medusa salvaje apareció. Tu caña ya no puede más. Eso es todo el momento. Bueno, hemos ganado dos. ¿Tu caña no va a subir? Pues si la mía era una basura, la tuya, ¿qué? Pero eso no lo saco. Pienes la de oro. Pienes la de oro. A ver. Mira. Tía. Que no me sale ahora. Cuando empieza, no me sale, no me sale. Sí que sale, pero ella no sabe ponerse. No sabe ponerse. Sí, claro. ¿No sabes hacer zastas? Tanto que presumes. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, un pez Ventura. Aventurica. Vamos. Más dos. Me ha hecho uno. Esperando a que piquen. Uy, esto es lento. No, que es un poquito más complicado. Bien, ya los tenemos los dos. No sé si se nos saldrá ya el mensaje. Ah, no. ¿Cuáles han cuatro? Sí, pero como seguimos pescando. Ahora los perdemos. Vamos. Esto es medusa. Esto huele a medusa. No. No. Yorita. Ala. Que la... No, sin extra. Sin extra. Madre mía. No es cagada. Ahora es cuando ha tocado unos chungos nos cagamos por la patilla. No, vas a ir una de esa, hombre. ¿Ves? Tío, esto va a... Pero el problema de que había tan lento es que no veía. A que no nos da tiempo. Joder. No da tiempo. Hemos perdido los dos. Qué cenizos. La culpa es tuya. Ala. La próxima vez, salimos. Qué mal, señor. No, no, no. No, 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 no. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Yo no voy a salir a ver. A ver, un momento que pescamos esto y ya te dejarás. No, señor. Espérate. ¿Ya? Vale. Ah, sin extra, tío. A ver, esperando a que piquen. ¿Lo vamos? ¿Una vez más? Venga. A la aventura. Total, tenemos tiempo. Que no nos llamen cobardes. Más uno. O de tres. ¿Os arriesgamos? Lo mismo. Fierta. Más dos. Más tres. Más dos. Bien, va. Esperando a que piquen. Uy, este parece un poquillo complicado. Ah, he fallado. Bien. Bien. Bueno. Ya está. Ya no aguanta más. Hola. Misión completada. Misión completada. Hemos hecho el chorra. Pero nos ha hecho ilusión. Tenemos pez con la sirena. Total, experiencia extra. Mirad qué tristeza. 35. 30. 30. Pero salen todos los peces, ¿no? No pone que hemos cogido una sirena. Nos dio un color precioso. Nos dio un color precioso. Nos dio un color precioso. ¿Qué era? Nos dieron un color precioso. Por pillarla. Por pillarla. Pero está bien. O sea, ¿cómo hay que soltarla al agua? Hombre, es que solo hay una. Es ella. ¿Cómo que es ella? Es un personaje. Claro, es un personaje. ¿Ah, sí? De juego, sí. Pues bueno, espaltanos. Hemos hecho el chorra un poquito. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, que son Twitter, barraspa3ds, Facebook, barraspa3ds, Instagram, barraspa3ds. Estáis aquí en el canal de YouTube de Espaltim. Y nos vemos, como siempre, por los foros de espalt3ds.com. Bye, bye. Chao.